¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Es una situación muy novedosa que además viene exigida por las actuaciones que la Unión Europea, a través de los fondos europeos, quiere que es que la ciudadanía participe de las decisiones que se adoptan en estas materias. Por tanto, como esto forma parte del proyecto de Ciudad Amable que se ha puesto en marcha ya el año pasado por la Junta de Andalucía, también a través de estos fondos europeos, y pudimos además obtener esta financiación para ejecutar estos trabajos, una parte de esos fondos que además la Junta Asigna al Ayuntamiento son precisamente para la participación ciudadana y experiencias de este tipo que vean que la gente pueda intuir cómo va a ser el resultado futuro de la actuación. Evidentemente, sabíamos que iba a generar una situación polémica y de muchas preguntas, pero también era también, como decía al principio, cuestiones que se buscaban, ¿no? Sobre todo para llamar la atención y que verdaderamente se participe de esto. La actuación comprende entre la Avenida de la Marina y la Avenida San Fernando, el tramo de María Exiliadora, uno de los tramos que va a estar afectado, pero tengo que recordar que la remodelación de la avenida es completa, es desde la calle, desde la rotonda, donde está la Virgen, donde está la imagen de María Exiliadora, hasta el centro de la localidad, hasta la plaza de San Roque y también entra parte del tramo de Avenida San Fernando, el tramo final que está aquí delante, y la calle Abiodor Durán. Son actuaciones que contemplan plantear toda la plataforma única, es decir, todo al mismo nivel, como ya existen en otras actuaciones, como es la calle Guereta, la plaza de Jesús Nazareno o la plaza de San Roque, y en ganar espacio a lo que es el peatón, el carril bici, y sobre todo también una movilidad más sostenible, pero además busca también que haya espacios para los comercios y para veladores, que permitan también la convivencia y el disfrutar de una calle tan transitada y tan comercial como esta, de una forma también distinta. Está claro que es un cambio radical, pero es un cambio que además llevamos en el programa electoral y que habíamos planteado como un cambio sustancial en el modelo de movilidad en rota y también en el modelo de desplazarse. ¿Qué ocurre con algunas cuestiones que están planteando de qué ocurre con los aparcamientos? Cuando hemos valorado, se pierden del orden de 15 plazas de aparcamiento, es decir, no es una cuestión dramática de que aquí hay una pérdida, es más, otras actuaciones que estamos haciendo vienen acompañadas de más plazas de aparcamiento. Yo siempre digo que en el cómputo global al final tenemos más plazas de aparcamiento con actuaciones que hemos hecho desde este Gobierno que con las que se han quitado. A la vista está las actuaciones que se han hecho en Avenida de la Libertad o en la calle Inmaculada Concepción o en la calle López de Vega, pero muchas veces cuando se quitan parece que se están quitando y no se están ubicando plazas en otro sitio. Luego, por otra parte, está claro que queríamos que esto fuera, que es la avenida por la que pasan los ciudadanos de rota, yo creo que todos pasamos al menos una vez al día por aquí, que tuviera una imagen completamente renovada, con nuevo mobiliario urbano, con nuevos espacios, como decía, para el peatón y para los veladores y también un alumbrado público nuevo, sostenible y, bueno, también incorporando toda la imagen que queremos de un municipio como el nuestro, lo más acorde a lo que también persiguen estas actuaciones en el conjunto de la Unión Europea, que para eso son esos fondos, tanto los de la ITI, que son los que financian desde la gasolinera hasta el centro, como los de la EDUCI, que son los que financian desde la gasolinera hacia la rotonda de María Auxiliadora y que, bueno, pues cuyas obras se empezarán a licitar en breve. También tenemos ya prácticamente adjudicado una obra que son de saneamiento, que es el cambio de las tuberías de esta avenida, que son unas obras muy importantes, van a estar rondando también el medio millón de euros y que se van a acometer también próximamente. Es cierto que este tramo se ve afectado una parte, pero fundamentalmente los tramos que se ven afectados son desde San Roque hasta la calle Huelva y es otra de las fases que van a permitir solucionar los problemas de vertido que había en la calle Écija, que por cierto recientemente hemos terminado esa primera fase. Por tanto, todo forma parte de una estrategia mucho más global, todo forma parte además de una imagen totalmente renovada de la ciudad, que cuando esté acabada pues va a obedecer a la imagen de diseño que queremos, pero evidentemente no va con estos colores que ahora mismo lo que pretenden es llamar la atención y sobre todo que el ciudadano sepa diferenciar claramente qué parte va para cada vehículo, para el vehículo a motor, para el vehículo bicicleta o vehículo personal o para el peatón. Por tanto, como digo, son tres actuaciones en una, una de un millón y medio de euros que es la de la Edusi, desde la gasolinera hacia afuera, otra de un millón doscientos que es la de la EITI que hace, en este caso ejecuta la Junta de Andalucía, desde la gasolinera hacia el centro, incorporando Avenida San Fernando y Calle Aviador Durán y una tercera que, digamos, financia el ayuntamiento con fondos propios, que es toda la remodelación del sanamiento y del abastecimiento de agua. Y esta operación, que tiene un coste aproximado de unos 15.000 euros, forma parte de uno de esos fondos, de los fondos de la EITI, que precisamente establecen que tenemos que hacer actuaciones de este tipo, de participación, de consulta y de trabajo con los ciudadanos. Reconozco que es polémico, sé que hay mucho movimiento de comentarios en redes, de preguntas, pero es algo que anunciamos, que queríamos explicar y que queremos explicar de esta manera y que estamos abiertos, además, a que los ciudadanos, evidentemente, opinen y nos trasladen qué les parece, qué podemos corregir o qué podemos mejorar de estas actuaciones. Porque entiendo que ahora se va a ir colocando también, aparte de los maceteros que ya estamos viendo en algún tramo, ¿cómo mobiliario urbano ya va a estar también colocado para su función, el uso normal de la avenida? La idea es colocar mobiliario, poco, porque lo que más se va a colocar son maceteros y arbolados, porque además nos sirve para luego la actuación. Es decir, el arbolado y los maceteros nos sirven para el resultado final de la urbanización. Con lo cual eso, pues, más o menos te hace una idea de cómo va a ser el arbolado y de cómo va a quedar la línea, digamos, nueva en un tramo de avenida que además prácticamente no había árboles ni zonas de sombra, con lo cual estaba bastante desangelada. Y sobre todo, yo siempre lo digo, una de las zonas más transitadas de la ciudad con acera que no alcanza ni los dos metros y es una cosa que realmente no es la idea de ciudad que tiene este gobierno municipal. Por tanto, pues, eso evidentemente se va a anotar ya, pondremos además mobiliario y, bueno, iremos completando con las actuaciones que los ciudadanos nos vayan diciendo. Una duda que existe es si al semipeatonalizado, bueno, darle más prioridad al peatón, ¿en algún momento esta calle se queda sin circulación de vehículos en el tramo en el que solo vemos un sentido? En ningún momento. Es más, puede llamar un poco la atención, pero es que ya, de hecho, esta calle tenía este tránsito. Es decir, prácticamente desde la altura de la calle Huelva, nada más que había un sentido hacia el centro, aunque no estuviera ejecutado, porque el hecho de la remodelación del tráfico, de que la calle Morisiladora sea de acceso y la avenida San Fernando, cuando llegamos a esta esquina, se bifurca hacia abajo o hacia arriba, hace que no venga ningún vehículo hacia afuera. Es más, hemos planteado aquí un cierre de la calle Almería, precisamente para derivar el tráfico hacia la calle Huelva, de manera que se consolide esa opción. Es decir, la avenida solamente tendrá un tráfico de doble sentido desde calle Huelva hacia afuera, como ya, de hecho, en la práctica venía ocurriendo con la remodelación que se hizo de tráfico hace un tiempo, con lo cual el ciudadano no va a percibir realmente en gran medida ese cambio de tráfico. Hay un par de calles del Parque Victoria que se cambian de entrada y salida, obviamente para solucionar las cuestiones de cruces y demás, y sobre todo que no se corta el tráfico, ni se interrumpe, al contrario, se facilita la llegada al centro de una forma mucho más directa. Se facilita la salida en otros vehículos que no sean el vehículo, digamos, motorizado. Y, como digo, el Parque Victoria es una bolsa importante de aparcamiento, como siempre lo ha sido, y funciona así la mayoría de los meses del año, donde no hay problemas para aparcar. Lo hay en junio, perdón, en julio y en agosto, pero no solamente aquí, en toda la ciudad. Con lo cual entendemos que esa afección no es como parece que hay esa alarma de que no se va a poder llegar al centro. Se puede llegar al Parque Victoria sin problema, se puede aparcar en Los Salesianos sin problema, se puede aparcar en El Muelle sin problema, como siempre ha ocurrido, y como de hecho hay plazas durante todo el año, salvando los meses de verano, donde, como digo, hay dificultades en todo el municipio. ¿Cuáles son los plazos de ejecución? ¿Cuál va a ser el periodo de consulta? ¿Y cuándo empezaremos a ver la obra como tal, más allá del pintado? Como decía, hay tres líneas. La línea del saneamiento, estamos a punto de adjudicarla. Entre que se inician los trabajos y no, prácticamente estaremos hablando de un mes y medio aproximadamente. Probablemente finales de mayo y principios de junio. Lo que queremos es que esa obra, que puede tener una duración de un par de meses, intentemos evitar el máximo de molestias posibles durante el verano. Pero es obligatorio hacer esa obra primera, esa obra de saneamiento, para luego poder acometer con garantía las otras dos obras de remodelación integral. La de este tramo que hace la Junta, como digo, y la que hace el Ayuntamiento desde la gasolinera hacia afuera. Esas dos obras, si todo va bien, la nuestra la queremos empezar después del verano, estamos hablando de septiembre, y la de la Junta, en principio tenemos que formalizar el convenio con ellos, que será también en breve, y también la idea es que puedan estar empezadas las obras probablemente septiembre-octubre. Todas estas obras, tanto la que hace el Ayuntamiento como la que hace la Junta de Andalucía, tienen que estar terminadas, tienen que estar terminadas a mediados del año 2023, porque los plazos de fondos europeos terminan a finales de 2023. Por tanto, no pueden irse mucho más allá de septiembre-octubre del año 2023. Con lo cual, esos son los plazos más o menos con los que estamos trabajando. Son días como el de hoy en el que se ha escuchado mucho ruido. ¿Le recuerdan mucho de aquella etapa de Cale Charco en la que había mucha gente que llamaba la atención, aquel rojizo que se quitó, y todo el mundo está contento con aquel resultante de Cale Charco? Yo siempre digo que las soluciones son polémicas cuando se plantean. Lo vivimos en la Plaza Jesús Nazareno, donde había, pues yo recuerdo esa obra con mucha polémica, y luego el resultado ha sido espectacular, y está lleno de público, de gente, de mesas y otras plazas totalmente distintas. Yo entiendo que para gusto de los colores, pues puede haber gente que le guste más el granito, o le puede más gustar otro tipo de solería, o le puede más gustar otro tipo de mobiliario, y eso es evidente y además es respetable. Pero sí todo obedece, como decía antes, a una estrategia, y obedece a un cambio radical del espacio en la ciudad de Rota, donde además creo que el ciudadano merece vivir la calle. Hemos visto estos días de Semana Santa calles concurridísimas, donde había gente que tenía que ir por la calle porque no se cabía por las aceras, y tenía que echarse a un lado porque venían coches, y eso pues tenemos que ir matizándolo, y tenemos que intentar solucionar la cuestión del tráfico. En una ciudad cómoda para andar, que no tiene grandes distancias, y que prácticamente en 15 minutos puedes estar andando en cualquier sitio, salvo que vivas ya en zonas un poco más alejadas, donde como digo tienes posibilidad de aparcar. Por tanto, creo que evidentemente es lógico que haya polémica, las aceptamos, lo asumíamos que las iba a haber, pero como siempre en estas cosas el resultado final luego la gente se alegra. Y me remito a otras actuaciones que ha habido en otras ciudades, o aquí mismo, es decir, como pasó con calle Castelar, o como pasó con otras actuaciones, como he dicho antes con calle Guereta, donde hoy en día se disfruta de la calle. ¿Quién le iba a decir, y me voy por ejemplo a ciudades como Sevilla, que el centro de Sevilla, que la avenida de la Constitución era una acera igual que esta, con tres carriles para cada lado, y con la fachada de la catedral negra de humo de los coches. Actualmente es una calle peatonal, que pasa solamente el tranvía, que se disfruta muchísimo por los ciudadanos y que da gusto de pasear, y con una limpieza y una calidad de vida impresionante. Fue polémica la decisión y creo que hoy en día los ciudadanos se alegran. Eso es lo que pretendemos aquí. Nos podremos equivocar, pero creo que merece la pena intentarlo y sobre todo creo que el resultado, cuando la gente vea el final de las obras, que evidentemente será costoso y será molesto, pero cuando vean el final de las obras van a ver una ciudad totalmente remodelada y se van a alegrar mucho de estas actuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!